Es la tercera capacitación del año con énfasis en la calidad del agua potable tanto en la zona rural como urbana. Y lo más importante, como estaba viendo ustedes en la capacitación, estamos hablando del tema de la calidad del agua, de consumo humano, pero también lo importante es que reconozcamos algunos aspectos, como por ejemplo el agua que sea para consumo humano, que esté libre de contaminantes. A nivel nacional existen 250 higienistas y la meta de las autoridades del Ministerio de Salud es certificarlos a todos. Lo que estamos preparándonos ahorita es un curso que va equivalente a tres meses donde nos vamos a poner a ejercitar en nuestros municipios, ya sea municipio, sea departamento, donde esto nos viene vamos a trabajar lo que es la dignidad de alimentos, lo que es las certificaciones o la preparación. Para ello, el próximo año, expertos del MinSA en conjunto con especialistas de Inatec esperan crear la carrera técnica del higienista con el fin de contar con profesionales de esta rama de la medicina. Pero el día de hoy a nosotros nos están dando mucho conocimiento que van a ser reproducidos en las comunidades, a los brigadistas, a todas aquellas personas cuando estemos capacitándolos. La estrategia de salud preventiva se fortalece a través de los higienistas y coloca a Nicaragua como un modelo a nivel regional. Pablo López, TV Noticias.